Estas son los jardines del Templo de la Ciudad de Córdoba, esta es la Casa de la Misión. Y bueno, acá estamos con unos visitantes que han venido a la Casa Abierta del Templo de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches, Andrés. Andrés, ¿qué te pareció el Templo de la Ciudad de Córdoba? Hermoso el Templo, la verdad, muy lindo y muy linda la visita que nos han hecho guiados dentro del Templo. Sí, hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, Nahuel es mi nombre. ¿De acá de Córdoba? De acá de Córdoba, sí. El Templo Hermoso, muy lindo la visita también. Los detalles que tiene son impresionantes, la arquitectura que tiene el lugar y todo lo que nos han contado, es muy lindo todo. ¿Habían visto un edificio similar con este tipo de características? ¿Ustedes esperaban otro tipo de estructura por dentro? No, la verdad no sabía cómo era. No sabíamos, por eso vinimos. Sí, y nunca había visto un templo de estas características. De estas características, no, no, aquí en Córdoba por lo menos no lo hemos visto. ¿Cómo se enteraron de la visita? ¿Cómo surgió esto de venir a conocer el templo? Yo lo laí en el diario. ¿Ah, sí? Él lo viste en el diario y bueno, él me comentó que podíamos venir hoy y aprovechamos la oportunidad, teníamos el día libre. Yo tengo un compañero de trabajo que me invitó, que fue parte de la iglesia y me dejó el folletito para venir a conocer y bueno, vine. Qué bien, bueno, no hay muchos miembros de la iglesia famosos, porque no los hay. En el fútbol hemos tenido un jugador en River, Ricardo Rojas, después hemos tenido otro jugador, Alexis Ferrero, que también jugó en River y después se fue Huracán. Hemos tenido otros jugadores en Lanús, en Godoy Cruz, pero el hecho de tener capillas con canchas de fútbol atrás, los chicos jugando, han hecho que la iglesia tenga casi 600 capillas en el país, 650 capillas. Entonces eso ha producido un crecimiento de la iglesia y cuando hay crecimiento de la iglesia, la iglesia construye estos templos. Entonces teníamos un solo templo en la ciudad de Buenos Aires, en Esaiza, el templo de Buenos Aires, y ahora se construyó este edificio que ustedes están viendo la cantidad de personas que a las 9 de la noche todavía están visitando este lugar tan hermoso. ¿Qué les parece que esté en una tierra como Córdoba? Porque fue bendecido este lugar para tenerlo, como cordobeses, ¿no? Como cordobeses, viéndolo desde el punto de vista, digamos, de los miembros de la iglesia, me parece que es algo muy importante. O sea, algo habrán hecho para tener el templo, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, o sea, además por lo que me contaba mi compañero de trabajo, que es algo muy importante, que lo ha sido muy feliz, muy contento de tener... Bueno, no todos los países tienen dos templos tan grandes, entonces era como algo muy importante, que pareció muy bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, y ustedes, ¿qué lugares del templo les pareció así llamativo? ¿Les trajo alguna inquietud? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El bautisterio. El bautisterio, sí. Me parece espectacular. Los toros, los bueyes, los bueyes, perdón. Me parecen fantásticos. Sí, muy lindos. Muy lindos, aparte, de verdad. Y el salón se les tiene. Muy lindos. Sí. Sí, se hacen en esa pila bautismal, se hacen los bautismos por los muertos, por personas que ya no están en este mundo y de distintas épocas. Pero que, o sea, nosotros creemos que las personas siguen viviendo, el espíritu sigue viviendo, ¿no? Claro. Y si esa persona acepta el bautismo que un familiar hace por ellos, entonces esa persona sigue progresando después de esta vida. Entonces, eso es una de las creencias. Por eso es que está la pila bautismal. ¿Y otra parte? En realidad todo me pareció muy bueno. Sí. Pero el bautismal me impactó. Ajá. Me impactó porque no me lo esperaba. Sí. No me lo esperaba. Bueno, la cultura de los bueyes, eso me pareció fantástico. Sí, sí, es el templo de Salomón también era así. Era el mejor templo que había construido en la antigüedad. Y siempre se construyen con los mejores materiales y, bueno, es un lugar que va a ser muy visitado a la ciudad de Córdoba ahora por muchos miembros de la iglesia que vienen de otros países que van a venir a conocerlo. O sea, ahora está abierto hasta el 2 de mayo que pueden venir, pero después ya se cierra al público, lo dedican y va a ser un lugar consagrado, ¿no? No para hacer ordenanzas sagradas ahí. Bueno, y este es el trabajo de los misioneros. ¿Han visto ustedes misioneros de camisa blanca por la calle, acá por Córdoba? Sí, sí. Por los barrios. Misioneros, misioneras que hay. Bueno, es el trabajo de ellos. Porque la gente no viene a la iglesia si no es por los misioneros. Claro. Es una tarea grande y, bueno, a veces con calor andan con la corbata. Sí, sí. A veces cuando hay alguien jugando al fútbol en alguna cancha y a veces se paran los misioneros, juegan un ratito y se van. A mí me ha pasado, yo fui misionero en Buenos Aires y a veces íbamos por algún lugar donde estábamos jugando un picadito y le decían, bueno, no le hace falta dos más. Y jugábamos 20 minutos y después nos íbamos, pero participamos y nos hacíamos ver porque también en las capillas tenemos cancha, también jugamos, también somos partes de la sociedad. Sí, tienen capilla. Tienen cancha en las capillas, si lo he visto. Bueno, gracias por venir a conocer el templo de la ciudad de Córdoba y, bueno, son bendecidos de tener un templo de acá, tan cerca. Bueno, que puedan avisarle a otras personas que vengan a conocerla. Sí, sí, seguro. Seguro vamos a estar invitando más gente. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias, gracias. Gracias. Este es el templo de la ciudad de Córdoba y les puedo decir que estas visitas iban a terminar a las 9 de la noche, pero esto no va a terminar, no sea hasta la hora porque esto no para de ingresar los grupos de personas que están ingresando al templo. Una noche buenísima, buenísima, acá en la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Son miembros de la iglesia? Estamos esperando acá. ¿Pero son miembros de la iglesia? Sí. ¿De qué parte? De las Flores. ¿De Córdoba? Sí. Ah, bueno, son miembros de la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué le pareció el templo? Ah, no, precios. Sí, es el templo de su ciudad. Sí, de su ciudad. Bueno, excelente. Bueno, usted me es miembro de la iglesia. ¿Qué le pareció el templo? Bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Este es un lugar sagrado. Sagrado. Para el que lo va a disfrutar. ¿Alguna parte del templo que le haya parecido importante? Toda. Toda, por favor. Sí, es el templo. Y si uno da vuelta la vista, la cantidad de personas que han pasado por este lugar, que aparte es bellísimo. Bellísimo. Es bellísimo. Y el templo llama la atención y llama a la curiosidad y a los miembros del templo. Deben estar orgullosos de poder disfrutar de esto. Está muy bueno. Bueno, gracias por haber asistido. Gracias por haberlo invitado. Y bueno, inviten a otras personas a que conozcan el templo de la ciudad de Córdoba. Un templo, la verdad, que es hermosísimo. El segundo de Argentina, pero la verdad que es muy bendecido el país por tener esta bendición. De tener el templo. Son muy buenos los comentarios. Hay mucha gente que tiene que tener que saber y conocer esto. Mis referencias van a ser buenos. Bueno, muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, este es el templo de la ciudad de Córdoba. En el tiempo de las visitas guiadas.